vamos a preparar una gelatina que vamos a necesitar uvas las uvas puede usar verdes del color que usted guste por ejemplo yo voy a usar gelatina que es de de limón verde pero puede usar de uva yo no encontré en la tienda fui a comprar pero no encontré la de uva entonces voy a usar este color verde para que se vea la uva voy a hacer gelatina de coco y voy a usar gelatina de fresa puede usar los colores que usted quiera los sabores que usted quiera simplemente al empezar debería de ser puede ser el limón verde como mencioné o puede ser de uva para que se vean las uvas por ejemplo hay uvas de las moraditas o rojas como las conozca entonces puede usar color verde combina o el otro el otro color ve por ejemplo ya puse a calentar tres tazas de agua por ejemplo cuando se hacen capas debe ser un poco menos de la cantidad que indica lo que viene siendo el sobrecito por ejemplo indica cuatro tazas entonces vamos a tres tazas nada más de por ejemplo personas usan agua fría y agua caliente y uso solamente agua caliente vez aunque coge un poquito más de tiempo para enfriarse para el proceso pero me gusta más queda mejor concentrado y es mejor el sabor ver por ejemplo ahí vamos a desolverlo bien hasta que se deshaga bien lo que es el azúcar para que no quede dulce un solo lado ahí como ya lo hemos revolvido bien ahora lo que vamos a hacer solamente es ponerle poquito no mucho solamente es como para poner la primera capa o sea para que pueda nos pegar lo que es la uva vamos a dejar que se que se enfríe un poco esto vamos a ponerlo en la nevera por unos tres minutos cinco minutos cuando vemos que ya casi se está haciendo para ponerle lo que es la fresa ya como vieron le pusimos la primera capa de abajo ahora lo que vamos a hacer es ponerle las uvas las vamos a ir colocando abajo usted las puede acomodar por ejemplo si consigue las uvas pequeñas sería mucho mejor pero si consigue de vuestras uvas grandes entonces lo que tiene que estar y las afilando las puede cortar la mitad como usted guste vea ahí vamos a acomodarlas todas las uvas vea vamos a ponerle todo lo que es alrededor por ejemplo ahí lo que vamos a hacer ahora es ponerle este otra capa para que las uvas no se muevan la primera le vamos a poner ahí no más o menos a que llegue la mitad de las uvas para que ya no se muevan esa vez vamos a meterlas nuevamente a la nevera o lo que puede hacerle es ponerle todas las uvas ahorita y llenarlo de lo que es la gelatina verde ver pero a nosotros la vamos a poner así y ahorita la mostramos cómo vamos siguiendo el proceso en lo que se está enfriando un poco la gelatina vamos a poner ahora hacer ya puse a calentar tres vasos de leche vamos en la de coco ve el sabor que va a ser y medio ve y lo mismo hacemos el mismo proceso hay que revolverle bien que se disuelva lo que es el azúcar ve porque si no te suelven bien el azúcar entonces va a quedar todo ahí dulce de un solo lado va a quedar como pegajoso solamente ve y hay ocasiones que te va a quedar como si estuviera duro ve así que lo vamos a seguir resolviendo y vamos a ponerle un lado ve para seguir preparando ok ahora vamos a seguir en lo que se enfría el de leche vamos a seguir poniendo esto como les mencioné a ustedes los puede poner como usted guste no hay ningún problema los puede poner solamente arrojarlos o los quiere acomodar como usted usted ve recuerde que esta gelatina es para usted para su familia como usted quiera disfrutarlo pero entre mejor lo arregle se va a ver más bonito y ya y se va a apreciar más se va a disfrutar más ver también los puede cortar digamos a la mitad si usted gusta puede cortarlos a la mitad las uvas puede ponerle de los dos colores los tres colores las uvas no hay ningún problema como usted lo quiera decorar solamente estamos dando un ejemplo como nosotros lo estamos haciendo o como lo puede hacer ver ahora lo que vamos a hacer es ponerle todo lo que nos resta de de la gelatina siempre hacerlo despacio con cuidado o se puede apoyar en algo pero ya como tenemos las uvas entonces lo estoy dejando caer ahí sobre encima la uva entonces no va a haber ningún problema ahora ya que hemos puesto todo lo vamos a poner a la nevera nuevamente seguimos preparando las otras gelatinas ve ya tenemos aquí ahora lo que vamos a hacer es ponerle la segunda capa como mencionamos siempre es ponerle despacio por ejemplo lo que estoy usando el molde es este tiene piquito bajando suave y si no ponerle algo para que vaya sosteniendo ve simplemente para que no haga un hueco y asegúrese que la gelatina siguiente esté ya fría no esté caliente porque si no va a deshacer la otra gelatina que tiene abajo ve vamos a ponerle ahí suficiente para que quepa la otra capa y no se pierdan las capas yo creo que ahí estará bien vamos a reservar este poquito si se dieron cuenta y ya se estaba haciendo la gelatina porque la hice antes pero así ya ahorita ya no va a tardar mucho lo vamos a meter de nuevo a la vera y ahorita ponemos la otra capa ahora ponemos la tercera capa ya para finalizar vamos a ponerle hasta que cubra y hasta donde alcance a ir la gelatina o hasta donde le pueda así le vamos a poner vamos a ponerlo en la nevera y le vamos a completar para que no se nos riega y ahorita mostramos cómo nos ha quedado ahora ya lo hemos sacado la nevera vamos a ponerlo en nuestro plato para poderlo desmoldar mojarse un poco la mano para que lo vaynos poniéndole jalar poco a poco para que no se nos vaya a romper y así se da cuenta hay ocasiones que solito se va desmontando por ejemplo miren ahí mismo nomás le vamos dándole vuelta y se va y si no le va jalando con la con la yema de los dedos para que se desmolde completamente creo que ahí ya sea desmoldado solito no necesidad de ponerle pero así hay que ayudarlo lo que es y medio también hay que ayudar para que desmolde y lo vamos a poner en este como se da cuenta también le hemos mojado un poco por ejemplo si no se queda muy medio puede uno moverlo porque se hace cuando lo vamos a poder mover y lo vamos a poner en este lo vamos a girar ahí esperemos que nos salga la de una hay ocasiones que no no me ha salido pero hay ocasiones que no quiere salir por ejemplo si se dan cuenta y no quiere salir todos vamos a ayudar un poquito moviéndole a los lados y esto lo hago para que ustedes vean que hay ocasiones que no sale ve no todo el tiempo nos va a salir por ejemplo en la casa ustedes si no les salen van si no no me salió no así es así es de por sí ve si se da cuenta ahí ya nos ha quedado nuestra gelatina para celebrar el año nuevo o a esta gelatina puede ser para otras ocasiones también así que en esta ocasión es todo por el momento y esperemos que les haya gustado la preparación como lo hemos preparado si es por primera vez que nos visitan nuestro canal bueno te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones ya que este canal es de comida y postres así que nos vemos en el siguiente vídeo y más lo más importante que disfrutarla en familia para este fin de año